La queja de una sonrisa me está robando la simpatía, sin demanda una mirada que va a acabar con mi pobre vida. Tu cuerpo me va a matar, en tu cabello estoy enredado, dime qué es lo que has hecho para yo estar tan enamorado. Me mata, me mata, Nuri, Nuri me va a matar, me mata, me mata, Nuri, Nuri me va a matar, tu mirada y tu sonrisa conmigo van a acabar. Me mata, me mata, Nuri, Nuri me va a matar, me mata, me mata, Nuri, Nuri me va a matar, tu mirada y tu sonrisa conmigo van a acabar. Música